¿Qué es el error de la justicia? Que él no tenía nada que ver con la muerte de Luis Carlos Galán y murió el 27 de abril de 1998. Otro caso, el de Sigifredo López. Sigifredo López, que fue secuestrado con 11 diputados más de la Asamblea Departamental del Valle, secuestrado el 11 de abril de 2002. Fueron asesinados los diputados a la Asamblea del Valle del Cauca en el año 2007. Y él fue capturado el 16 de mayo del año 2012. De este año estuvo en la cárcel, luego lo enviaron a casa por cárcel en la ciudad de Cali. Y finalmente el 14 de agosto fue dejado en libertad porque se determinó también que no tenía nada que ver con la muerte de sus compañeros exdiputados a la Asamblea del Valle. También hay el caso de los capturados por el asesinato de Jaime Garzón, el humorista muy conocido, recuerden ustedes. Bueno, y muchos otros casos más seguramente. Gente que está en la cárcel por errores judiciales. Pagan por el afán seguramente de algunas autoridades de lograr resultados para mostrar a los medios de comunicación y son personas que están privadas de la libertad sin justificación. Vamos a hablar hoy sobre este tema con el doctor Andrés Jaramillo. Él es abogado penalista, pertenece al bufete Total Jurídica. Ya estaremos hablando de qué es Total Jurídica más adelante mientras hacemos el diálogo con el doctor Andrés Jaramillo. Doctor Jaramillo, gracias por acompañarnos. A usted Germán por la invitación, muchas gracias. ¿Cómo es esto de los errores judiciales que terminan con gente en la cárcel pagando condenas injustificadas, doctor? La tarea o la labor de la Administración de Justicia es una potestad pública por la cual entonces jueces y fiscales en la persecución del crimen llevan a cabo un proceso, pero en esa labor, por lograr que haya o buscar responsables penalmente por algún delito que se haya cometido, deben de adelantar unos actos, actos que se hacen por fuera de un proceso y actos que se hacen dentro de un proceso. Todo eso empieza con una imputación, luego pasa con una acusación, terminando por parte de una condena ya de un juez de la República. Es ahí donde vienen los errores judiciales. Hay que precisar que para poder agotar, más que todo, o digo yo que los errores judiciales se suscitan tanto en las fases de indagación o investigación, exclusivas de la Policía Judicial, luego recibe todo ese trabajo que la Policía Judicial hace por parte de la Fiscalía, presentan al procesado ante un juez y este juez va a terminar un proceso con una sentencia o condenatoria o absolutoria, correcto, pero de una indebida imputación, de una indebida acusación pueden devenir inexorablemente falsas condenas o sentencias condenatorias que son legítimas legalmente hablando, pero en su contexto, al menos real, pueden derivar en un falso positivo judicial. Falso positivo judicial, no confundir con los famosos falsos positivos, de los cuales hablaremos también, porque hay que recordar, doctor, rápidamente, a finales de 2008 se conocieron en Colombia, se conoció en Colombia la muerte de 19 jóvenes que habían salido del municipio de Soacha y aparecieron muertos en otra región del país, ahí se destapó el escándalo de falsos positivos, también hablaremos de eso más adelante, pero nos enfocamos inicialmente en el asunto de los falsos positivos judiciales. ¿Qué tanta gente, doctor Jaramillo, puede haber en las cárceles del país pagando condenas sin merecer esa condena? Datos estadísticos certeros a hoy no hay, es más, no hay quien se ocupe por indagar esa cifra exacta de las personas que hoy por hoy pueden resultar condenadas, de manera, pues, siendo inocentes. Pero sí se sabe que, o al menos de ellos se tiene cuenta, cuando, a través de otros mecanismos diferentes al proceso penal ordinario que se surten una actuación, es decir, agotando una segunda instancia, por ejemplo, o agotando unos recursos extraordinarios que la ley otorga, o a través de mecanismos constitucionales como son la acción de tutela, se puede conocer que una persona pudo haber estado o fue objeto de un falso positivo judicial o un error judicial. Solamente de eso se puede dar cuenta. Hay demandas contra el Estado innumerables, pero muchas veces las personas que son privadas de la libertad de manera injusta no son aquellas que están condenadas, o que inevitablemente y lamentablemente su caso termina con una sentencia condenatoria, desfavorable a todas sus pretensiones. También puede ocurrir, y es en la mayoría de los casos, que una persona que apenas está siendo investigada, es decir, sin resolverse su caso... Ya está presa. En efecto, pero entonces el término sería detenido. En Colombia ocurre algo muy diferente a lo que ocurre en los países anglosajones, como son Irlanda del Norte o Inglaterra, o algunos países como en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, o Chile quizás también, por qué no decirlo. Ocurre que primero adelantan los actos de indagación e investigación, recaudan el material probatorio suficiente para poder llevar convencimiento pleno a un juez, luego se lo presentan al juez y el caso está casi que resuelto. En Colombia ocurre todo lo contrario. Aquí primero indagan, luego capturan, a esa persona la detienen, luego empieza la investigación, luego lo procesan y finalmente ocurre... ¿Qué pena? ¿Hombre no era usted? ¿O nos equivocamos? Como hubis albún. ¡Excúsenos! Puede durar la detención un año o dos años, el procedimiento penal está diseñado para agotarse en menos de un año. Hay procesos en primera instancia, con el actual procedimiento penal, que es más dinámico, que ha durado, al menos en mi caso, yo he tenido casos que han durado hasta tres años, por un solo delito y con un solo detenido. Un año, tres años, detenido, no condenado. ¿Detenido qué es? Mientras se resuelve mi caso. Es la incertidumbre y la zozobra de una persona que está privada de la libertad y dice, ¿cómo va a terminar mi caso? ¿Esto va a terminar bien? ¿Va a terminar mal? Solamente detenido. Luego viene la sentencia condenatoria. Porque podría ser los años que le vayan a dar de la condena. En efecto. Doctor, tenemos una llamada, tenemos en línea Aurelio Cardón. Aurelio, buenas noches. Aurelio. Que se nos hizo... Aurelio, ¿cómo le va? Muy bien, gracias a usted. Muy bien, gracias. Lo escuchamos. Adelante, bienvenido. Tengo una inquietud acerca de lo que el doctor está expresando en el programa. Adelante. No sé por qué siento yo que todos esos falsos positivos judiciales se refieren a aquellas personas que son más bien de escasos recursos. Creería yo que más bien es como un problema económico el que atiende estos casos de los falsos positivos judiciales, ¿o no? Aurelio, usted se nos adelantó un tema que tenemos, por supuesto, más adelante, pero lo vamos a tocar ya. Porque, precisamente, esa era la pregunta que tenemos pendiente. Aurelio, muchas gracias por comunicarse con nosotros. ¿Qué tiene que ver el acceso a un abogado particular, digámoslo así, o a un abogado de oficio, dependiendo del poder adquisitivo de la persona que esté detenida o capturada? Bueno, gracias al oyente, el señor Aurelio... Bueno, Aurelio... Sí, muy bien, el señor Aurelio... Cardona, si no es cierto. Y está en lo correcto. ¿Qué ocurre? Hay varias situaciones que pueden llevar a un error judicial. Pero, hay un falso positivo, al menos judicial, digámoslo así, pero no siempre es cuando adolece el procesado de una buena defensa técnica. La defensa técnica es la que provee un abogado o una persona versada en derecho. Doctor, perdóname un segundito, recordemos que usted es el doctor Andrés Jaramillo, abogado penalista de Total Jurídica, el bufete, que se encuentra en el teléfono 310-544-444 o 448-1822 en la ciudad de Medellín, para que ustedes consulten este y otros temas más que ustedes tengan que ver con esto de los abogados penalistas allí en este bufete, Total Jurídica. Continúe, por favor. Dándole respuesta al oyente, al señor Aurelio, habrá que precisase algo. Una cosa es no contar con una defensa técnica para que lo asistan durante un proceso y que esa condena en una persona que a lo mejor es inocente o que inexorablemente le terminan el proceso antes, por ejemplo, con una aceptación de cargos, habiendo mucho por hacer por esa persona para poder lograr al menos un resultado favorable para esa persona, que pensarse en un error judicial por llevar prueba fraudulenta, prueba ilegal, prueba ilícita, que induzca en error al juez. ¿Por qué hay un interés de alguien en culpar a esta persona? Hay una deslealtad de alguna de las partes. Una deslealtad por parte de un fiscal o por parte de un abogado defensor. Pero como no me puedo salir de la respuesta que le tengo que dar al oyente, ha de decirse que algunas condenas hoy por hoy obtenidas en Colombia, y digo que su mayoría, sin poderle dar un dato estadístico certero, se puede decir que esas condenas se llegan a ellas porque no cuentan con una buena defensa técnica. Una buena defensa técnica es aquella por la cual se puede proveer un abogado para que pueda sufragar lo que es una indagación o una investigación que resultan supremamente onerosas. Indudablemente, para poderle al menos hacerle equilibrio a la fiscalía, que de hecho es bastante poderosa, bastante fuerte, porque es la que tiene todo el andamiaje del Estado y tiene toda la logística para poder llevarle una acusación a un juez de la República. Vamos, doctor Jaramillo, a profundizar un poco más en esto de la defensa técnica, lo que, bueno, en el caso de las personas que lo tienen para pagar un abogado, los defensores de oficio, y vamos a analizar un poquito qué tiene que ver esto con los errores que se pueden cometer. Hacemos una pausa y ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña esta noche el doctor Andrés Jaramillo, abogado penalista de Total Jurídica. Doctor Jaramillo, bueno, nos decía nuestro televidente hace un segundo, Gerardo, que si tiene que ver algo con el dinero, que haya errores o no, errores judiciales. Y yo le quiero preguntar entonces, cuando capturan a una persona y no tiene para pagar un abogado y le dan un abogado de oficio porque es su derecho, ¿será que estos abogados de oficio no le ponen todo el empeño para defender a ese cliente porque son abogados de oficio o estoy juzgando a estos abogados? Más bien digamos que los defensores que provee el Estado son defensores públicos, pero esos defensores públicos son dispensados por el mismo Estado para que asistan en defensa a aquellas personas que no tienen con qué sufragar una defensa convencional o contractual, es decir, un abogado de su entera confianza. El inconveniente básicamente es el siguiente, que el éxito de una defensa depende de ello, al menos, lograr equilibrar o equiparar o igualar a la Fiscalía, que es un oponente, como lo venía diciendo, al menos en fuerzas. Que tiene muchos recursos, tiene gente, tiene disponibilidad de elementos. Sí, en efecto, tiene laboratorios, tiene sus auxiliares forenses, tiene investigadores, aunque también tienen falencias ahorita con respecto a los investigadores, por lo que hablamos en algún programa la otra vez, y era que el Estado también es el problema del factor humano, no tiene como proponerlo. No obstante, la Fiscalía no deja de ser la parte que ostenta, al menos todo ese equipo que puede llevar a cabo un proceso. En principio se dice que es la Fiscalía la que tiene la carga de la prueba, pero indudablemente ahorita este sistema ha convertido o ha tratado de igualar las cargas o las partes dentro de un proceso. Y si un abogado, al menos defensor, no cuenta hoy con ese recurso humano de los investigadores, de los peritos, para poder darle un contrapeso a la Fiscalía en un juicio, indudablemente no va a lograr obtener un resultado favorable para su cliente. Y nuestros defensores públicos no cuentan con eso. Hay investigadores, sí, pero no se tiene el tiempo necesario y la tiene más herramientas para lograr al menos una investigación eficaz, eficiente, oportuna para poder ir a ir a un proceso penal. Muy bien, tenemos en línea Rubén Darío. Rubén Darío, buenas noches. Germán, buenas noches. ¿Cómo le va Rubén Darío? Muy bien, gracias. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Venga, doctor, perdóname usted y perdónenme que sea un poco expresivo. Resulta que para mi concepto no es que hayan errores en los procesos judiciales. Para mí es pura y física negligencia. El que menos tiene que ver ahí sería el señor juez, porque al señor juez le presentan muchas veces lo que Fiscalía o los abogados quieren, y usted lo sabe. Yo tengo un caso en que llevé grabaciones, llevé fotos, y llevé hasta medicinas de una medicina que no me le dan tomar a la familia, y Fiscalía, ni personería, ni los centros que tienen que intervenir ahí. Han hecho nada. Entonces yo creo que es más bien negligencia de ambas partes. Yo creo que los abogados de oficio pueden ser muy buenos, como también hay abogados que uno los paga y son muy malos porque a mí me pasó. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Rubén Darío, por comunicarse con nosotros. Bueno, ¿hay de parte y parte o no? Sí, indudablemente. Esto es una situación donde concurren muchas personas y la obligación de que la administración de justicia sea eficaz depende no del juez, no del fiscal, no de un defensor. Depende de todos. Entre todos deben procurar lograr que esa verdad judicial aflore al final de un proceso, en una sentencia judicial que es la máxima expresión del proceso. Pero puede ocurrir, y como lo decía el oyente, que puede existir impericia, negligencia, desidia por un proceso. En efecto, las partes pueden enfrentarse en un proceso y ser buenas. Y hay un juez que de pronto, de alguna manera, con alguna desidia, pueda de pronto, por llevar del paso, lograr un resultado. No tanto porque le asista la razón a una parte o a la otra, pero hay veces teniendo buen material, como lo hablaba el oyente, no procure una providencia al menos con buenos argumentos después de una valoración de la prueba. Ahora, él no puede caer en el hierro o en el despropósito de que, por más cúmulo de pruebas que uno arrime, porque entiendo que fue una parte de un abogado contractual y no se trata de llenar un costal con mucha prueba, mire que acá le traigo, cuando a lo mejor son superfluas o es prueba inocua, que no le va a aportar nada al proceso. Eso puede causar algún dolor, algún... ¿cierto? Pero tiene que tener en cuenta que no la cantidad de pruebas de ello depende o hace que se obtenga pues un resultado para lo que se quiere. Tienen que ser pruebas que realmente sirvan en el proceso. En efecto. Que sean válidas y que aporten algo. Y que sean legales. Por supuesto. Porque si la prueba que se arrima es ilegal, volvemos al punto, puede haber un error judicial. Los falsos positivos judiciales. Bueno, doctor, hablemos entonces de los casos que mencionábamos al principio. Gente que termina en la cárcel, digamos más por mostrar resultados las autoridades ante los medios de comunicación. Y ahí caemos en el tema de los medios de comunicación. Y estas personas resultan inocentes. Después, se busca por el afán de un resultado y también hay presión de los medios. ¿Cómo podemos analizar esta situación? Me imagino que usted es periodista, hermano. Por supuesto. El periodismo es supremamente nocivo para el derecho. Y es complejo, pero claro que cualquier profesor, según sea su injerencia, de ello depende que sea dañina o no. Porque los periodistas, en un afán desesperado, muchas veces, cuando se produce un hecho relevante en la sociedad, se apresuran a ejercer cierta presión. A pedir resultados. A pedir resultados, a presentarlo como un condenado, o el monstruo de mariquita que violó a la niña, ya lo han estigmatizado. Es lo que los criminalistas, criminalistas, conocen como la teoría del etiquetamiento. Cuando a una persona de entrada, pues es que le asiste un principio, esa que se le presuma inocente. Hasta tanto no se ha escuchado y vencido en juicio. Y vuelve y juega. Te quedas detenido un año o dos, mientras dura el proceso, dura el proceso y qué pena contigo, resulta que eras inocente. Nos hemos equivocado. Parte sin novedad puede salir por esa puerta. Ya no tiene familia, ya no tiene trabajo. Y los medios no pueden ir a recibirlo a la cárcel, a decirle qué pena con usted, lo presentamos ante la comunidad como una persona responsable de un delito. ¿Cierto? Eso hace que no solamente atenten contra su dignidad humana y su honra, sino que también permean, afectan la mente de un juez de la República. Ellos son humanos. Ellos no son ajenos a los factores externos de la sociedad, como la presión que ejerce también la religión. Eso es lo delicado. Insisto, verificando también que los medios de comunicación no son los únicos que eventualmente pueden hacer daño a la toma de una decisión judicial. Porque también se ve, doctor, en el caso de lo que acabamos de mencionar, como el de Luis Hasbún, el de Sigifredo López, el de los supuestos asesinos de Jaime Garzón, bueno, muchos otros, que son las autoridades las que en su afán de mostrar resultados ante los medios de comunicación, lo hacen. Cogen a cualquiera que pasó por allí y entonces este es el sospechoso y terminan condenados cuando al final se descubre que no es. Es decir, las mismas autoridades también cometen esos errores. Claro, yo creo que la objetividad, la mesura, la discreción, la paciencia deben de siempre procurar un funcionario judicial de las ramas del poder público. El caso de Hasbún es lamentable porque, y a mí me causa curiosidad, porque vemos como todos los que intervienen en la empresa criminal para lograr el homicidio de Luis Carlos Galán ya están muertos. Y hoy por hoy, después de casi 20 años, vemos como hay persecución penal por parte del Estado, cuando no es que en la noticia nos sacan, están adelantando investigación contra una persona, el último era el general Mazamar, que sin mal no estoy, pero el determinador que fue Pablo Escobar, ya ha fallecido, y los autores inmediatos que ejecutaron la acción fueron los hermanos Rueda. O sea que en este momento no hay a quién procesar, pero este es el momento, en un delito que ya han declarado, él es humanidad, siguen buscando responsables. Bueno, veíamos entonces el asesinato de Luis Carlos Galán y cómo juez Hasbún terminó pagando cuatro años de cárcel por un delito que no cometió. Se determinó al final que él no había cometido el delito. Ahí está. Veíamos también cómo en las diferentes revistas y medios de comunicación salía a decir, yo no maté a Galán, y no lo voy a matar. Y mucha gente ahí así, lo decía usted, metida en la cárcel por esos errores judiciales. Y después de que se hable de la cárcel, ¿qué? Vienen las demandas, nos imaginamos. En una noticia que leí, encontré que las pretensiones en las demandas administrativas por acciones de reparaciones directas, precisamente por detenciones y por condenas, ascienden más menos a 26 billones de pesos. 26 mil billones de pesos, creo que es la cifra. Eso es una cifra escandalosa, que de todas maneras, eso lastima el bolsillo de todos los colombianos y de ahí porque entre tantas demandas que se han generado, precisamente por estos errores judiciales, hacen que el Estado, que no tiene de dónde indemnizar, se haga responsable o se obligue a cancelar estas sumas tan cuantiosas. Bueno, la pregunta que uno se hace, doctor, es si se sabe que eso le va a costar al Estado, ¿por qué no se tiene más control? ¿Por qué no se ejerce más control para evitar esos errores judiciales? Es decir, un error como este, como el de Cifredo López, bueno, él todavía ha dicho que no sabe qué va a pasar, pero lo más probable es que demande y con toda razón. ¿Por qué si se sabe que esa demanda es con toda esa cifra que usted me acaba de mencionar, pues muy alta, ¿por qué sigue pasando esto? El caso de Cifredo López se supo porque era Cifredo López, pero está el caso de Pedrito, de Juanito, muchas personas que han terminado injustamente detenidas o injustamente condenadas. Yo atribuyo el problema básicamente al afán desesperado, al menos en lograr algún tipo de resultado judicial. Es mi opinión muy personal y muy respetable, porque para adelantar actos de indagación la Fiscalía tiene muchos años. Hasta hace poco se reguló el término para indagar, ¿cierto? Y posterior a la indagación, cuando ya una persona ha sido vinculada formalmente a la actuación procesal penal, es cuando en la mayoría de los casos, digo que en la mayoría, los privan de la libertad a través de una medida de aseguramiento, ¿cierto? Lo que no debiera ser así. Porque la Fiscalía tiene otro término, además de la indagación, para investigar, pero quieren las cosas ya. Entonces se desesperan y eso fue lo que ocurrió en el caso de Cifredo López. De antemano pidiendo pues respeto, porque yo no he accedido al expediente, pero es por lo que me he dotado al menos por la información de la que he podido leer de algunas fuentes. Entonces fue el afán. Bueno, también hablé con un funcionario de Bogotá y habían pruebas bastante endebles que en juicio inexorablemente iban a caer, pero en un acto decoroso la Fiscalía ha reconocido que ha cometido un error. Me parece que fue decorosa la salida que tuvo la Fiscalía, pero no siempre ocurre así. Y yo creo que se desesperan pues para presentar resultados. Bueno, decoroso, doctor, pero ahí sí presionada por los medios porque hubo mucha presión también por ese lado. Recuerden que estamos con el doctor Andrés Jaramillo, abogado penalista de Total Jurídica. Ustedes están viendo allí en pantalla. Ellos están en la calle 51 51 31 en la ciudad de Medellín. Teléfono 448 18 22. Y tenemos en línea a Diego. Diego, buenas noches. Les ruego que sea muy breve, por favor. Bienvenido. Diego. Pues Germán, qué lástima tener que ser breve porque me gustaría mucho ya que tocaste este tema. Tu programa es muy importante y has tocado temas muy bonitos, pero el de hoy pues era para largo. Yo te pediría algo a borde que ahora que el presidente y tanta gente va a entrar en cuestiones de paz. Logra empezar. Le dieras una forma de que este programa tuyo en caliente tome muchas partes de esto que está diciendo este señor porque yo soy testigo y detenido injustamente. También tengo pruebas de cantidad de casos de lo que el señor está diciendo de que las personas, unos salen a cobrarle al gobierno, pero otros se van para Venezuela y allá están preparándose para seguir el ataque. Eso nace en las mismas cárceles. Yo en los años que estuve detenido tuve experiencias muy graves y me convertí en un psicólogo de todos mis muchachos porque yo fui profesor de música y de artes en la cárcel y me di cuenta de la cantidad tan grande de personas que hay inocentemente pagando simplemente la matada de una gallina. Diego, muchas gracias a usted por comunicarse con nosotros. Y Diego, y tenemos que sumarle al señor que se robó el caldo de gallina en la ciudad de Cali. Bueno, ya hablaremos de eso después de la pausa. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, doctor, a veces hay gente que está en la cárcel por un crimen que no cometió. Pero nos decía Diego, por ejemplo, gente que está pagando por el robo de una gallina. Sí cometió el delito, pero no ameritaba estar en la cárcel. Y yo les mencionaba el tema del señor que se robó un caldo de gallina en Cali. Y se estaba hablando de hasta seis años por eso. Entonces también se ven esos casos. Se han visto, claro. Y yo creo que es una situación de intolerancia. Y yo creo que hay que la sensibilización del derecho penal es un convence de los jueces. Pero aquí es un asunto más, digamos, lo formal. Porque el hecho llevado a cabo por esta persona, pues, es lo que nosotros los abogados conocemos como una antijuricidad material. En otras palabras, es un hecho, pero que en su esencia es irrelevante. ¿Sí? Por lo cual entonces la justicia en ocasiones, en ocasiones exime responsabilidad por la falta de ese elemento para poder encontrar una persona responsable. Bueno. Tengo entendido que lo que ocurrió con ese señor fue, porque no recuerdo bien, fue que no prestó la caución prendaria porque a él sí le habían concedido una suspensión condicional de la ejecución de la pena. Es decir, lo dejaron en la calle. Pero igual, esa captura la tuvo que haber ordenado un juez. Y creo que fue exagerada, a mi consideración. Hay veces se raya con la exageración o el excesivo formalismo. No sé. Bueno, doctor, se nos acaba el tiempo. Lamentablemente, recuerden ustedes, nos acompañó esta noche el doctor Andrés Jaramillo, abogado penalista del bufete de Abogados Total Jurídica. Ustedes están viendo ahí en pantalla la información sobre esta empresa de nuestro invitado esta noche. Están en la calle 51 51 31 y los pueden ubicar ustedes a ellos en el 448 18 22. Pueden llamar desde cualquier lugar del país para que se asesoren en estos temas de penales, temas penales. Doctor, yo creo que nos va a tocar hacer otro programa con usted sobre el tema de las demandas y cuando son casos internacionales, porque yo me imagino que habrá mucha gente que esté interesada en esto. En efecto, Germán, estoy en deuda con usted. Yo creo que nos vamos a tener que programar para una próxima ocasión y tocar el punto ya de las demandas administrativas y las repercusiones de las condenas cuando van con errores judiciales en el exterior y demandas internacionales. Por supuesto, porque lo que sabemos todos, doctor, es que cuando estas personas salen de la cárcel acusadas y condenadas injustamente demandan y ganan porque tienen toda la razón de hacerlo y ahí es donde volvemos al caso de lo que le cuesta al Estado estas situaciones. Esas demandas y mucha gente seguramente no sabe cómo hacerlo y usted les puede dar luces en este aspecto. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos esta noche. A usted, Germán, muy gentil. Y muchas gracias a nuestros televidentes por acompañarnos también aquí en el programa en caliente lunes a viernes 145 de la noche por el canal Cosmovisión.